¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Te lo apreté a un amigo, medio brutito поставibilidad de representations, ¿PES? Yo tengo los videos de manejarlo ,elshave qu сознanot Está ahí colgado mira, acá Ay állate colocarme, oratorio con un precinto No, está colocado, Todos las procesados Todo así ¿Qué vas a hacer? Yo no tiro tanto polvo por ahí ¿Por el culo o por el choque? ¿Y por las dos? ¿Vamos al salto? Estamos siendo precavidos, nuestra inconsciencia siempre es precavida Hay que ser conscientemente inconsciente ¿Cómo es la mano? Acá cuando volquemos no tenemos que pisar a nadie ¿A nadie? Yo la puse para que te frenes Yo la saco Aquella es la que va Esa es la que va ¿Esto es la de para YouTube? Es mi amiga la yarará que va allá ¿Qué es un desafío esto? ¿Qué es lo que pasa acá? El retador El retador 450 kilos 1600 centímetros cúbicos ¿1600? No, 1100 160 HP ¿Qué es esto? Vamos por partes ¿Qué es esto? Esto es un USB Barracuda Un diseño australiano Que le metí ahí un motor ¿Lo compraste? ¿Lo trajiste de Australia? No, no No, este lo hice pieza por pieza Ah, ok O sea El diseño es australiano Dos años de meterle todos los días Y bueno Salió esto Y conseguí un motor de una moto chocada De baja Ok ¿Qué moto? ¿Qué motor? R1100 Onda se ve R1100 Cuidado que va a pasar a fondo la moto Perdón, eh Perdón No Mi amiga la víbora ahí Pensé que me caía Hay que andar con esa ruedita Saludá para YouTube A tus amigas Que bueno Este BR1100 Dado de baja Cuando lo fui a ver Estaba la moto enterita Andando Le digo Bueno Vendeme el motor Porque si compro la moto Voy a dar una vuelta Y me voy a matar en la esquina Y... Ah, con esto no te vas a matar Bueno Pero no en la esquina Por lo menos ya dio dos vueltas Se va a matar en la curva De otra forma Más redonda Es feo ¿Viste? Ser obtuso Cerrado No Y esta sería la cuarta prueba La cuarta prueba Tres pruebas hice en otro circuito Ok Que es la moto La moto completa Toda la mecánica de la moto Ahí adentro El motor solo Porque no tiene el cuadro Nada Los anclajes de motor Los hice Agarrados a la jaula El motor pelado Con la electrónica Es inyección Inyección electrónica Ahí está la compu Acá adentro está la compu Y... Bueno Obviamente Los mazos Todo el mazo de cable Todo adaptado Se le sacó todo lo que es Añadido Luz Todo eso que trae la moto Solo lo básico de la moto Y... Y bueno Ahí quedó ¿Más marca atrás no tiene? No tiene marca atrás Por ahora En un futuro Suspensión Suspensión independiente En las cuatro Con coilover Después atrás No tiene diferencial Tiene una corona de 60 Montada en un portarrodamiento Tiene dos rodamientos de 115 De cada lado Disco central Semi eje Con palieres forjados Ya corté un palier Así que esta vez fueron forjados Y bueno A derrapar Anda divertido Ok Contra Un 147 147 Te resumió 147 Contaba Hacemos un resumen Contaba con alambre Y con saliva Dale, dale, dale ¿Qué es? Un 147 1003 1006 Sí Tiene hecha Emprolijada la tapa Una leva de 10.75 Un Carbu 48 Un IDF Escape a medida Que sale por el costado Y después la caja relacionada Para las gomas La goma alarga un montón La caja Entonces Tuve que relacionar la caja Si alguno quiere hacer uno ¿Qué es más corta la caja? Tiene diferencial 4.60 Primera y segunda original Tiene tercera de 1.80 Cuarta de 1.50 Y quinta de 1.20 Perfecto Eso es recto Tercera, cuarta y quinta Perfecto Chasis 147 Chasis Tiene la estructura del 147 Toda reforzada Parrillas traseras están alargadas Tiene de regata Con unos suplementos Después tiene suspensión independiente También le hice algo muy parecido a esto Que también tuve que elaborar un montón Y adelante También tiene algo parecido Así con dos espirales Y no me aguantan O sea Tengo que ver A buscar alguno que haga Tipo alguna suspensión de rally O algo A gas Porque hidráulico Me lo revienta cada dos por tres O sea Lo cago pa' Lo cago de que lo agarro Es un auto que es pa' cagarlo pa' O sea Se usa y siempre algo se rompe Si la manca O sea Siempre vuelve andando Pero algo vuelve herido Como hoy Esta vez El Cali Esta vez el Cali Pero sigue andando O sea Sí, sigue andando Bueno, claro Las roturas no son letales Sí, sí, tiene como que Se rompió Bueno Listo, vamos a seguir andando Ok, bueno Veo que ambos dos Tienen Bueno, acá me quedo re lejos Después lo grabo Gomas ¿Esto también son de cuatriciclos? Son de UTB Gomas de UTB En llantas de 14 Hechas a medida Las llantas Por el offset Che, las masas Me llamaron bastante la atención Porque yo dije ¿De qué vehículos son? No ¿Son de aluminio esto? No Esto es todo pintado gris Es todo acero La punta de eje Es hecha A medida Tiene la punta de eje Está hecha Para usar rodamientos De Fiat La masa Estas Las delanteras Son masas colino No, no Estamos Es la contra Boludo Vos decís Son masas MQ Propart Claro Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Che Y nada Atrás sí Son hechas En aluminio 70-75 Las tornillo ¿Las mecanizaste vos? Sí, sí Todo lo que ves El 99% Está mecanizado Bueno Escuchame a él Ya lo conocemos Gracias A él ya lo conocen ¿A qué te dedicas vos Para hacer este engendro Mutante? Yo soy aficionado A los fierros Pero Sí, soy ingeniero ¿Este es ingeniero De la NASA? Soy ingeniero No, me gusta No, soy ingeniero De oficina Y este es un genio No, yo soy Tornero Un artista Tornero Ahí está Bueno Ahora Escuchame Seba Comentame un poco Cómo es El tema No, igual Tenemos un poquito De zoom Tenemos zoom Quiero parecer más alto No, ahí está Ahí está Gracias Max Cómo es el desafío Que acá organizaste Y en dónde Estamos en Panda Esta parte del circuito Va a ser una cronometrada Para el álbum estrial Que vamos a hacer la competencia Y nada Queríamos bajarle un poquito Los tiempos a los chicos De los jeep Y nada Qué mejor que presentarla Con ellos dos Y hacerla un poquito Más divertida Ok A ver si los chicos Se animan Esto es un coso Para cuatriciclo Para Un cartódromo Un cartódromo Esos karting 250 Tipo cuatriciclo Ok ¿Es como UTV chiquito? Claro Los UTV Pero de nene Claro No es para esto Con dos nene grandotes Con sus juguetes Con anabólicos Le vamos a tomar tiempo Vamos a hacer una cronometrada ¿Juntos? Vos decís que no pueden largar juntos No, no No, no No, no Esperá No quiero que me suspendan El evento Por muerte No, ya está Lo único bueno Que los tiramos a la tosquera Y los UTV Salen los UTV Este video no sale Claro La idea es que den Una vuelta de reconocimiento Y en dos vueltas Se le toma el tiempo Me están choreando ¿Hay escribano? Igual al que le salta Tanto tiempo Este en el aire Se lo descontamos Del tiempo total Ah, del tiempo total Perfecto, perfecto En días En días Se descuenta en días Un segundo Cuatro días Perfecto Y el que vuelca Ganó Listo Ahora en un ratito Entonces empieza ¿Ya lo arreglaste vos el auto? Sí, ya está ¿Ya está? Está para la red Está esperando ahí Nervioso Bueno Yo me voy a subir Por allá arriba Me parece Agraba ¿Está? ¿Si está? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fijate si el sensor de nivel en el anclaje derecho, en el anclaje izquierdo del radiador hay como un aparatito así ¡Que va! ¿Cuánto hizo? Es así, mirá, con esta forma, creo que está así, está agarrado el anclaje izquierdo, ¿está agarrado bien eso? Sí, quizás es una bobina Sí Sí Porque me cortó el motor seguro Porque ese es el sensor de vuelco, ¿viste? Sí Y por lo rápido Oh, my God ¡Caraba! ¡Caraba! Hijo de puta, ¿cómo anda eso? La puta madre La puta madre ¿Cuál fue el problema? El sensor El sensor de inclinación de la moto, originalmente la moto cuando vos te cae, corta Para mí lo tenés que meter agarrado entre el resorte que quede explotando todo y no va a tener... Claro, un estilosco, pero... Claro, ponerle, ponerle esos chabelitos... ¡Un gimbal! Compran un gimbal Y bueno, ¿qué pasa? Cuando le doy el costado, nada, corta De última, si está más alta para arriba, va a seguir en marcha ¿Cómo engañabas eso? Sí, aguantá, si quieren, hacemos una vueltita más cada uno con el dron, boludo, para que te... Quiero usar el dron Bueno, esta es la grúa donde estábamos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver Yo lo acomodaría antes de seguir Así, boluda, lo que vinimos al barro, papá No, la cifra estábamos ¿Qué cosa? No, ya estábamos ¡Ah! ¡Tiene un poco de agua, boludo! Vos decís que subí por ahí No, por aquel No, pero por ahí no sube ¿No? Y ese que es muy profundo, ¿no? Sí, ese es más profundo Ah, es muy profundo Ah, sí, ese es más profundo Está mojada hasta la batería, me parece Las placas de adentro, me parece Che, me marre un poco, boludo Che, Marco, ¿y la puerta que baja por ahí? La puerta si baja por ahí sería... Sí, acá... Ahora está un poquito más fresquito Tenía sed más profundo Igual hoy no, no está abierta la boca como para que... Hoy está tranqui como para que no se seque Se mojó todo el guacho Si no, acá estaría seco El burro, todo está mojado ¿Querés que lo saquemos? ¿Y lo revisamos allá o...? Para mí, donde se seca un poco arranca Para arrancar, sí ¿Sí? ¡Marto! ¿Le voy a dar una mano a Alan? ¡Uy, chá, Marco, te llamaba! ¡Listare! ¡Uh, guacho! ¿Tiene agua está ahí adentro, hijo de puta? Sí, pero eso es agua ¡Ah! Ahí está, pero... No, no... ¡Jajaja! 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 ¿Igual no la podés sacar, boludo? ¡No! Bueno, ingreso un poco de agua Che, lo bueno es que se te lavó el vano Sí, quedó más limpito, ¿no? Quedó un poquito más limpito Me da la sensación Lo bueno es que el distribuidor no está en un lugar donde le pegue agua, viste? Claro, no, boludo, acá está recontra protegido Fijate como si ya está tapa No pasa el agua Claro boludo, no, está totalmente Es una tapa de MQ Propar, ya que estamos viendo este video de Youtube Claro Vayan a seguir la de MQ Propar Un momento con un chivo Le pasó una piedra cerca de la cabeza, no? Si, maestro ¿Vos lo viste? Si, si, si No, dale un poquito más para atrás, ahí Igual? No, no, ooo, que pasó amigo? Qué pasó? Me dio la detracción No, va para allá, ahí va A ver, a ver, a ver Un poco para atrás y se va Dale Un poco más allá no tenés el escalón Che, no está un poco inclinado? No está un poco inclinado, eso? Es en la luna auto retracting, mira cómo se tiene la luna Sí, sí, la mano abierta encima y adentro está la voladora no sube todo ¡Vale, vacale! ¡Vale! ¡Vale! Apagale las luces, boludo Esperale un cachito, boludo te vas a matar la batería esta girando re pesado ahí ya quiere yo te diría que espere un cachito esperalo un cachito para mi ahí si girara bien ya lo arranco si, va a arrancar, pero hay que esperar un rato que se evapore el agua si, esta todo mojado que va a hacer este mensaje y el agua esta en carburado no, este esta saliendo y quien me va a enganchar a mi? vos dijiste que salia solo boludo vos te dejaste en banda solo y como salio? que baje de vuelta a sacar esta empinado pasa que tienen cambios cortos ellos por eso suben, nosotros tenemos el primer cambio largo nos cuesta subir esas empinaditas parte de tracción unas 4 saca de contacto boludo esta esta boludo esta no tiene maracata la joya bonica si te pones 4 te paso por arriba pero igual seria bueno verlo a pasar a eso no, yo en barro no me meto todos los fines de semana mira que te estoy grabando boludo carabajo osea vos vas a subir el 47 por ahí arriba? si, tranquilamente tranquilamente no veo otro camino? claro, es la única dirección esta bien esta bien vamos ah hijo de puta vamos pipi subió nomás tremendo tremendo boludo no me tenian fe no te teniamos fe yo te digo la verdad no te tenia fe lo vi a aquel renegando zarpada con un granulado asistencia y al todo 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 es lo que pasa en est lo que pasa es